El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre a Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrás hacer esto, puesto que permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Pues ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me ha dicho. El ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.